Con el compromiso de seguir trabajando articuladamente, se rubricó un convenio de cooperación entre la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE y la Asociación Civil de Artesanos y Emprendedores Santiago Diversidad. Este es un proyecto de la Facultad de Ciencias Exactas que nos viene acompañando desde hace 11 años, donde hemos tenido todo este crecimiento a través de una página web, después la vidriera de las ferias, donde hoy estamos presentes, con todo el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Exactas. De alguna manera les quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros el haber dado la oportunidad y hacer esta inclusión a los actores de la economía social con este paso tan importante que es para nosotros, que viene, digamos, haciéndonos un crecimiento a diario y todos estos actos de apoyo y también de firmas de convenio también a nosotros nos hacen dar un crecimiento importante también. Y yo diría en realidad hace 15 años aproximadamente cuando se comenzó con esta idea de poder abrir una página Mercado Santiago que tenga que ver con el ofrecimiento de pequeños productores, artesanos, luthier, hasta que se consolidó como Santiago Diversidad. Y hoy la asociación Feria Santiago Diversidad. Con motivo de celebrarse el Día de la Cultura Quichua, se organizó una clase abierta en el patio de la sede central UNCE. Dicha actividad fue pensada desde la cátedra Taller 1 de Lengua Quichua, correspondiente a la Tecnicatura Superior Universitaria en Educación Intercultural Bilingüe con mención en Lengua Quichua. Miembros de la comunidad universitaria y del medio compartieron esta clase alusiva a la fecha, en la que se contó con la presencia de Manuelita Jiménez y Chini Palavecino, integrantes del programa radial Alero Quichua-Santiagueño. Se entregó la distinción Mérito en Cultura a Gilda del Carmen Roldán de Santucho. Este reconocimiento post-mortem estuvo encabezado por el rector Héctor Paz y la vicerectora Marcela Juárez, quienes hicieron entrega de un diploma y una medalla a Francisco Santucho, uno de los hijos de la protagonista de esta ceremonia. A través de mensajes, los presentes recordaron su enorme legado para la cultura santiagueña, una mujer que dedicó su vida al oficio de librera y supo compartir momentos junto a notables figuras de las letras. Por último, quería dejar una frase de mi madre que la ha recuperado el poeta Pocho Nassif en una conversación y que decía algo así como Sin los artistas y sin su creatividad sería imposible pensar en la espiritualidad de los pueblos. Creo que eso mi madre siempre lo ha tenido como norte, como horizonte y hacia esos lugares, hacia esas ideas y hacia esos pensamientos eran su acción cultural y también política. Y bueno, a todos los amigos, a las amigas, a todos que siempre han estado acompañando y recordándola y que permanentemente mantienen viva la memoria de mi madre. A todos ellos, a la universidad, al señor rector nuevamente, a la vicerectora, muchísimas gracias. Gracias. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra se llevó adelante una jornada titulada Alianzas para el Desarrollo Sostenible y el Cuidado de la Casa Común. En una charla vía Zoom, integrantes de la Cátedra Libre Laudato Si de la UNCE propusieron un espacio de reflexión colectiva y socialización de experiencias en el territorio provincial. De esta manera, se compartieron conocimientos y se abordaron iniciativas de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Desde la universidad nosotros celebramos y conmemoramos este día, de hecho, y seguramente vamos a continuar desde la Cátedra Laudato Si, desde la Escuela de la Innovación Educativa, desde la Universidad Nacional y desde cada uno de nuestros espacios, respaldando, apoyando, pero sobre todo las cosas, comprometiendo. Gracias. 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 Gracias.